Bueno, pero para paliar la crisis de salud a través de una iniciativa de una fundación, se hará entrega de un donativo al Hospital Roosevelt. Aquí le brindamos más detalles al respecto. Guate por el Roosevelt fue la iniciativa que impulsó un restaurante de comida rápida a través de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, dando un aporte inicial de un millón de quetzales y abriendo la oportunidad para que las personas que quisieran sumarse pudieran realizar sus aportes a través de depósitos en una cuenta de un banco del sistema para apoyar y solventar la crisis en el Hospital Roosevelt. Varias empresas y guatemaltecos se unieron a la causa y del millón de quetzales del aporte inicial se logró duplicar y entregarán más de dos millones de quetzales, además de otro donativo por más de tres mil libras de pollo. Telediario, información actual. A partir de este martes nuevamente los servicios en el Hospital Roosevelt estarán irregulares. Esta vez por no tomar acciones los médicos, sino una estrategia en consenso con las autoridades. Es desde este martes cuando el centro asistencial se declara en alerta amarilla. Por esa razón nuevamente reaccionarán y estarán pues con los recursos limitados, priorizando la atención de emergencias que se puedan suscitar, derivado de las actividades de la época que aumenta la movilización de personas y es el mes cuando se atiende a más personas.